Y lo dejamos ahí de fondo. ¿Le gustará a nuestra próxima charla? No sé. A Gustavo Cerati, se lo podemos preguntar. Me encanta hablar con él porque me encantan muchos de sus trabajos, pero sabes que me quedé bastante fanatizada con el curioso incidente del perro de medianoche y está en línea uno de sus protagonistas, Pablo Alarcón. Muchísimas gracias por atendernos. Horacio Marmurek, Tatiana Shapiro, te saludan. Hola, Tatiana, hola, hola Horacio, ¿cómo les va? Buen día, ¿cómo está? Bueno, me gusta que me reciben así con un elogio al trabajo que estoy haciendo, ¿no? Que no es hacia mí, sino hacia todos, hacia Carla Canabrese que la dirigió, a Iñaki Eldao que lo protagoniza, a Melaya Lenoir, a Adriana Aysen. Es una obra hermosa. Tuvimos la oportunidad acá de charlar con Iñaki, tu compañero en el curioso incidente del perro de medianoche. Mi hijo. Tu hijo, así es, que está brillante en el escenario. Y yo también quiero decir que tiene una apuesta la obra en el Maipo, que la apuesta acompaña tanto la historia que están contando. Para quienes leímos el libro, era muy difícil pensar cómo eso uno lo iba a poder sentir en un teatro y uno logra meterse en la cabeza de tu hijo con sus actuaciones y con lo que pasa en escena y esa apuesta maravillosa. Así que, felicitaciones, Pablo. Sí, toda la tecnología más de punta, más moderna que hay en este momento en Argentina y en el mundo, porque son todos una técnica adquirida en Estados Unidos, que pone al servicio de esta obra, y les cuento a los oyentes que lo que uno ve son proyecciones de lo que piensa el personaje. Uno ve que la celografía es toda una proyección en 3D, videomapping, sonidos surround, que cuenta lo que piensa este personaje que es Christopher, que es mi hijo. Sí, Christopher, digamos que es un adolescente que la obra no dice literalmente que es autista, pero que tiene una sensibilidad y una visión del mundo diferente, que uno lo asocia a... Tiene apreciaciones de otro orden, ¿no? Y uno cuando entra en el código de su hablar, de su pensar, se maravilla mucho de cómo hay una inocencia y hay veces una imaginación distinta a la que uno podría, a la que uno lamentablemente a veces no accede. Porque la verdad es que lamentablemente no accede. Lamentablemente no accede, exactamente. Lo decís bien, Horacio. Y el autor, con mucho criterio, no dice qué es lo que tiene el chico este, porque nosotros somos maravillosamente rápidos para poner etiquetas. Entonces, andamos con un sellito, salimos a la calle ya con un sellito, a la mañana nos lavamos los dientes y cargamos la almohadilla con tinta y andamos con el sellito en la mano, quitando cuánta persona vemos, cuánto objeto, este es bueno, este es malo, este es simpático, este es enfermo, este es tan loco, este es antipático, este es ladrón. Y, por supuesto, lo hacemos con los seres queridos, ¿no? Pero acá habla de una obra que una familia, un hombre, una mujer, tienen un hijo que es distinto a lo que son sus sueños, que Asperger o Autismo o lo que le quieras llamar, pero es distinto. Es un chico genial, es un chico genio, que no entiende metáforas, toma todo literalmente, que tiene un humor muy único, muy sutil, los padres no lo entienden, cosa rara, ¿no? Bueno, pero a veces los padres podemos tener esas contradicciones también, ¿no? Amar profundamente a un hijo y decir, ¿soñamos esto así? Yo sueño, yo asumo mi incapacidad para aceptar que mis hijas son dos seres humanos diferentes a mí, independientes a mí, y que tienen derecho a equivocarse y a hacer como le vengan ganas, ¿no? Qué barbaridad, ¿no? Cómo cuesta. Cómo cuesta. Me han enseñado y me viven enseñando, ¿no? ¿Te ha pasado encontrarte con decisiones de tus hijas en el recorrido de decir, ¿esto no era lo que yo quería? Bueno, hace un momento nomás, constantemente, y debo decir que tengo una relación maravillosa con mis hijas, y hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan, tengo mis miedos, estamos en una sociedad muy violenta, a veces reconozco que no confío en ellas, no confío en su capacidad para salir de situaciones difíciles, reconozco que a veces me siento que soy Superman, que soluciono todo, cuando digo, papá, no te metas, papá, deja que yo lo soluciono, ¿no? ¿Te costó ver la Agostina estas semanas tan expuesta? ¿Cómo, cómo? Si te costó estas semanas en particular ver la Agostina tan expuesta. Sí, claro, claro. Me cuesta siempre. Me cuesta, me maravilla. Agostina es un ser iluminado, luminoso, con un sentido de humor maravilloso, con la astuta, inteligente, buena gente, buen corazón, hacia todas las cosas. Yo tuve la oportunidad de conocerla en estas semanas y qué linda le salió además, ¿eh? Ah, muy bonita. Qué linda que le salió a la nena. Y bueno, bueno, sí, sí, sí. La verdad que eso... Más allá de todo lo que vos estás diciendo, que tiene una interesa y es un ser muy dulce, es muy bella también, Agostina. Me llena la casa de perros y gatos perdidos. ¿En serio? Me llena la casa de gente que no tiene dónde comer y dónde dormir. Siempre tengo algún invitado que lo encontró por la calle, lo invitó a comer, porque no lo encontró sentado en la puerta de tal vereda. Y bueno, no es una anécdota única, una cosa que pasa toda la semana, ¿no? Siempre hay algo que te... ¿Dónde están tus zapatos tan lindos que tenía? Eso que te regalé. No, se le regalé a una amiga que no tenía zapatos. Guau. Pablo, entiendo que en muchos casos uno como padre lo que quiere hay veces es explicarles que el camino que van a recorrer tiene ciertos golpes y uno quiere protegerlas y que hay veces uno preferiría correr y poner el cuerpo, pero cuando tu hija decide tomar estado público, ¿qué te queda por hacer? No, yo no... Con respecto a eso no voy a hablar mucho porque no me pertenece. Es un hecho que no quiero, no debo hablar. De todas formas, es lo último que voy a decir sobre este aspecto. No sabía, no me lo contó. Me llamó una amiga y me dice, ¿viste lo que publicó Agostina en Facebook? Es una genia. Una amiga que lamentablemente murió la semana pasada, una fotógrafa. Ay, Verónica German. Verónica, una gran amiga. Compañera de trabajo hermosa, persona. Y casi las crió, casi las crió ella porque ella empezó a trabajar en este ambiente por mí porque trabajaba conmigo en un espectáculo y eran chiquitas y ella las cuidaba durante el espectáculo y venía a casa y las llevaba al cine. Sí, así que publicó una cosa maravillosa. No me tuteaba a mí, Verónica. ¿Vio usted lo que publicó su hija Agostina? Es una genia. ¿Te enteraste por ella vos? ¿Por Vero lo que había publicado Agostina? Me enteré por Vero, sí, me enteré por Vero. ¿Y te impactó? Me enteré por Vero y me enteré por Vero, me enteré por algo de la muerte de Vero. Porque estaba, estaba, la llamó, la llamó por teléfono porque nos llamaba todos los días a Vero. Era amiga nuestra, era una amiga de alguien de la familia, Verónica. Y la llamó y la atendió el padre y me dice, acabo de entrar a la casa y Verónica acaba de fallecer. Sí, bueno, y con Cristo se pasa algo parecido, ¿no? Es alguien que pone cabeza abajo a toda la familia. Es una familia disfuncional, por supuesto, un matrimonio que se lleva muy mal. Eso se sabe desde el inicio de la obra. Que están separados, no se sabe por qué. Hay un incidente extraño con un perro. Y Christopher decide ponerse en la piel de un detective. Y comienza a averiguar quién mató ese perro. Sí, es tremendo. Yo soy una fanática perdida de tu mujer, de Lucía. ¿De? De ellos, de Lucía, de Pimpinela. Soy fanática mal, Pablo. Ah, bueno. Yo te voy a todos los shows. ¿Vos también? Coincidimos, coincidimos. ¿En lo musical o en la mujer que es? No, en las dos cosas. En la mujer que es, en la persona amorosa que es. Y como artista me gusta mucho. Me río. Si le preguntamos a Lucía, ¿en qué momento Pablo Alarcón se pone insoportable? ¿Qué nos va a decir? Ah, la tenés al lado, pregúntale, pregúntale. No, no, está en Chile en este momento. No, necesitaría ella más o menos unos siete programas. ¿Qué tenés? Así como, qué sé yo, particularidades en el orden de la casa, tiempos, viste, qué sé yo. Yo necesito media hora que no me hable nadie cuando me levanto a la mañana, por decir. No, yo necesito que no me hable nadie, por ejemplo, durante tres días. Ah, bueno, bueno, te viene bien. Entonces esto de los viajes de Lucía te viene bien. Claro. Sí, la semana pasada estuve en Perú. Cuatro días. Yo, son cuatro días que no salí de casa. Ahora hace tres días que estoy en Chile. Hace tres días que yo no salgo de casa. ¿Y los reencuentros cómo son? Salgo para ir a trabajar. ¿Los reencuentros cómo son después? Bueno, son buenos. Ya tenemos planes para el domingo a la noche y ir a cenar. Después la otra semana, si Dios quiere, nos vamos afuera. Tres días solos a... Acá no más, no tenemos muchas pretensiones de ir más a Suiza. Sí. No sé, a algún lado donde estemos solos y... A recuperar el tiempo perdido. A recuperar el tiempo perdido. A charlar y a quedarnos solos, a caminar y... ¿Vos sabés que cuando empezaba la nota, Tati decía, porque estábamos escuchando a Serati, justamente... ¿Cuán musical sos? Yo tengo una banda. Mira, ¿cuándo venís a...? No dijo... No, como dijo Moreno, que tiene una banda con códigos musicales. Tengo una banda de música con la que yo me encuentro y con que yo hago un espectáculo que se llama El Cozinero. Con mi amigo Corcho que toca bajo guitarra. Davío que toca piano. Percusión y yo toco la armónica. ¿Cuándo venís a tocar en vivo a Radio Nacional, Pablo? No, no. Pero no, no. Sí, cómo no. No me atrevería, no me atrevería, no me atrevería. Mirá, pero te digo una cosa. Toqué en Cosquín. Sí. Estuve en Cosquín. Mira. Toma. ¿Viste? Viste. ¿Qué te pensás? Que yo puedo actuar nada más. Eso no es, no es, no hemos culpado. Me acordé mucho de vos y de Manuel Callao los últimos días por una declaración. ¿Qué fue lo que dijo Marmo exactamente Campanella? Campanella, que todos los políticos están muy coacheados. Que él los ve muy coacheados. Todos nuestros políticos están muy coacheados. Ah, sí. Y me acordé de la obra que hacían con Manolo. Coach. Coach. Sí. Que hacían un coach de un político. Vos eras un actor que preparaba a un político. Un político, sí. ¿En la vida real te lo han pedido? Me pidieron ser político. Me pidieron tomar parte de una lista. ¿Cuándo? Hace muchos años. Ah. Y por supuesto dije que no. Pero ¿fue un no de plano o lo pensaste? No, lo tomé risa. Dije que tenía algunas condiciones que poner para aceptar y me dijeron cuáles son. Por ejemplo, le dije, a mí no me gusta manejar que con un coche con chofer no hay ningún problema. Después le dije, yo tengo muy poca ropa, necesitaría tres trajes y algunos trajes con dos pantalones porque los políticos están mucho tiempo sentados. No, no, anotá, anotá, le dije a uno, anotá, anotá. Después, una lista especial. No, no, te ponemos un cocinero. Bueno, cosas ridículas. ¿Me estás hablando en serio? Sí, de verdad. ¿Vos pedías un cocinero para la dieta especial y ellos te daban al cocinero para el cocinero? ¿Candidato a qué querían que fueras? Intendente. ¿Me querés decir qué partido? No, no, no vale la pena. No hay necesidad, digamos. Sería cualquiera, sería cualquiera. Después de haber escuchado las verbalidades que dicen los políticos, este Moreno que decía que hay que ser ladrón pero con código, a Graboi que dice que si a él le toca ser cartonero sale de caño, prefieres salir de caño. Es decir, no se dan cuenta, o Dadi Briva que dice que está de acuerdo con eso, que acepta los chorros, cosas sencillas. Pero no se dan cuenta que la gente que tiene la capacidad y la posibilidad de hablar por radio, somos normalizadores de conducta, somos ejemplos. Sí, sí, hay una responsabilidad en la comunicación. Hay una responsabilidad en la comunicación y también hay una responsabilidad en quien le preguntan. Los periodistas no deben preguntarle, habría que hacerle una cámara de silencio para algunos políticos que no deben hablar. Porque está bien, son nota, está bien, traen rating, está bien, se replica la comunicación. Pero se replica infectando la sociedad, se replica dando buenos ejemplos. Y en ese sentido, ¿lo sentís solo con los políticos o con determinados artistas que transmiten un mensaje similar también? Vos recién nombrabas a Dadi. No, está bien, con todo, con la sociedad, una sociedad enferma, pero no me refiero a la sociedad argentina, yo soy muy pesimista con el modelo de sociedad que estamos llevando. Yo voy a creer cuando vengo a un gobierno del mundo que diga, señores, se acabó la fiesta, vamos a ahorrar. Vamos a ahorrar, que es lo único que tenemos que hacer. Ahorrar luz, no tirar más papelitos a la basura, a la calle, y hablar con los perros con bolsitas de plástico o de papel para levantar su caca. Digo, no, 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 los políticos prometen consumo, prometen consumo, prometen consumo, y no tenemos con qué consumir, estamos, somos, nos hemos transformado en genios, el ser humano es un genio, pero un genio es el mal. No, nunca estamos tan cerca de la aniquilación total, ¿no? Sí, claro. Tenemos, si estás de acuerdo, Pablo, un juego para hacer con vos, a partir de la enorme cantidad de trabajos que has hecho, elegimos algunos, como disparador para algunas preguntas, ¿te parece bien? Sí, 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 dígame qué tengo que hacer y qué gano. Dígame, es así, ¿qué hiciste? Y a partir de algo que hiciste vos, nosotros te vamos a preguntar. Nosotros te vamos a preguntar. En mi casa mando yo, hiciste en el cine. ¿Cómo, cómo? En mi casa mando yo, en cine, hace unos años, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Entonces, ¿la producción quiere saber si en la intimidad, vos, adentro de tu casa, preferís ser sumiso o mandar? No, prefiero ser sumiso, pero es lo que más me conviene. No, 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 no quiero mandar a nadie. Sí, sí, el varón domado es más cómodo, ¿no? Sí, yo quiero que me diga qué es lo que tengo que hacer y todo eso. Lamentablemente tengo la tendencia a querer mandar en mi casa. ¿Ah, sí? Pero me pegaron unos cachetazos mis hijas. Mira, me interesa desarrollo, pero en otro momento, si no es molestia. Sí, hablaba por mirada otro día y me contas. Dale, por favor. Alta comedia. Si tuvieses la posibilidad de hacer una película sobre tu vida, ¿la harías en qué género? ¿Una comedia, un drama, un realismo mágico, un thriller, una de acción? Me contaste que hay violencia ya en estos momentos. Sí, hay violencia. Hubo violencia física, cívico, militar también, ¿no? Mira, sí, claro. Sí, un grotesco. Un grotesco. ¿Le harías un grotesco tu vida? Un grotesco. O sea, es comedia, cuando es comedia, 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 pa, viene un cachetazo. Viene un cachetazo, vienen las lágrimas y entre un payaso. La vida misma, digamos, ¿no, Pablo? La vida misma, la vida misma. Sí, sí. Para mí, por ejemplo, hacer esta obra, que yo no sabía de qué se trataba esta obra. O sea, el curioso incidente del perro medianoche. Dije, dije que, en principio dije que no, porque no sabía de qué se trataba. Después que encontré un amigo mío, trataba, tardaba en contestar. No, no dije que no, pero tardaba en contestar. Sí, me llamaron por una obrita, no sé qué, cosa rara. El perro de no sé qué, a la medianoche. ¿Qué te llamaron para esa obra? Sí, no sé qué es eso. Pero yo lo acabo de ver en Londres. Es una maravilla. En serio. Era las 11 de la noche. Estábamos comiendo y con el celular llamé al Maipo para decir que sí. Sí, sí. Sí, sí. La verdad que yo quiero reiterar esto porque la vi y es una obra hermosa que te emociona, que te reís, que te deja pensando. Y hay que verla, realmente está muy bien. Es una obra sanadora de las relaciones humanas. Te pone a reflexionar, después está en uno, seguir reflexionando o comerse una porción de pizza ahí a la vuelta y eructar y seguir pensando lo que uno piensa, ¿no? Pero en principio es una puerta a una invitación a que pensemos en sanar nuestras relaciones y en sanar esa manía de etiquetar, perdonar, no juzgar y amar al prójimo más que a ti mismo. Pablo, por último, en el 2014 hiciste Somos Familia en televisión. Y hablando de la familia, yo quiero saber cuántos discos de Pimpinela hay en tu casa y cuántas letras sabes realmente de memoria. No, de memoria no sé ninguna, porque tengo que irme las cante. Muy bien, muy bien. Pero ¿sabés la parte de Joaquín como para darle la réplica? Sí, a veces cantamos cuando vamos en el coche. Lucía, Lucía, se va a estar ríos. Quiero ver el carpool karaoke ese. No, un carpool, sí, 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 sí. La verdad que sí, me invita a cantar. Pero yo canto, algo canto, ¿no? Es que, además, la verdad de Lucía no puedo cantar, no puedo hacer nada. Lucía canta bien, tiene una voz maravillosa, sana, que parece que tiene 18 años. Pero me invita a cantar. Ella canta todo el día. Me encanta, Pablo. Yo quiero ir en ese auto y escucharlos ahí, escondida, un ratito. Así que... Un día ya hacemos un pulm y nos vamos a Luján a comer. Pablo, los invitamos a todos a ver el curioso incidente del Perro de Medianoche en el Teatro Maipo, porque es una obra realmente hermosa y sanadora. De jueves a domingos. Los jueves y domingos tempranos, ¿no? A las 19, sí, o no cambió. No, 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 jueves, viernes y sábados a las 20 y 30 horas. Bien. Y los domingos a las 19 horas. Perfecto, clarísimo. Entonces, y muchísimas gracias. Y hacemos además funciones para escuelas. Sí, vi muchos chicos en el coche. Y vamos a hacer funciones distendidas. ¿Cómo es eso? Funciones distendidas son para chicos especiales. Ah, mirá, muy interesante. Qué bueno. Para que los padres puedan compartir salidas al teatro con los niños. Ay, me encanta. Bueno, cuando hagan... Que no tienen dónde compartir. Quiero que me pasen las fechas. Cuando lo hagan, así lo comentamos bien en la radio, con fechas ya las informamos, porque es una obra preciosa, la verdad. Así que te agradezco muchísimo, Pablo. Nos esperamos por el maipo y... Mándale un beso a tu mujer, que soy fanática, y felicitaciones por las dos estas maravillosas que tenés. Es maravilla cuando salimos para Luján para cantar. Hecho. Ahí está. Y nos vamos con Lucía, escuchándola también. Beso grande, Pablo. Pablo Alarcón, en Modo Sábado.